hola bienvenidos como están una vez más al canal bueno después de lo que comenzó a suceder ayer ayer sábado 7 de octubre del 2023 con esa nueva escalada de violencia en territorio de israel donde bueno por medios oficiales se dice que un ataque sin precedentes por parte del grupo jamás a territorio de israel una cantidad de misiles miles de misiles fueron lanzados sobre territorio de israel y obviamente pues las reacciones a nivel mundial nos hicieron esperar muchos rechazando el ataque otros pues llamando a la paz y por parte de israel se declaró el estado de guerra total eso fue el día de ayer estuvimos analizando en un vídeo las primeras noticias que iban saliendo acerca de esto y hoy vamos a estar comentando algunas de las noticias de cuáles han sido los efectos después de ese primer ataque con misiles que hubo el día de ayer y también vamos a reflexionar un poco más sobre el origen de este conflicto esta primera noticia que tenemos por acá no dice que el consejo de seguridad de israel aprueba el estado de guerra por primera vez en 50 años dicen algunos que en todo este tiempo de 50 años pues había una paz parcial entre ambos bandos pues habían ciertas revueltas ciertas intifadas pero no se había declarado como tal un estado total de conflicto que fueron las declaraciones que hizo el señor benjamín netanyahu el día de ayer la decisión se tomó luego de que el primer ministro benjamín netanyahu prometiera que el país se vengará con fuerza del ataque como no se puede esperar de otra forma de el pueblo de las venganzas no el gabinete de seguridad israel que se reunió en la mañana de este domingo declaró oficialmente el estado de guerra según informó la oficina de prensa del gobierno israelí la decisión se tomó en conformidad con el artículo 40 de la ley fundamental de israel y la oficina de prensa del gobierno argumentó la guerra llegó a israel desde que fue asaltada por un ataque terrorista desde la franja de gaza que comenzó a las 6 de la mañana del sábado en pleno sabat estaban ahí las personas en israel celebrando ese día habían algunas fiestas cuando llega el ataque hay que decir también incluso lo mencionaba en el vídeo de ayer hay muchas denuncias de que podría ser un ataque de falsa bandera y yo mencionaba que no es sorpresa muchas potencias lo han hecho históricamente para lograr sus intereses o también se dice que el ataque quizás no fue de las dimensiones como está denunciando israel sino que ellos lo exageran para justificar su venganza y su contraataque desmedido en territorio palestino y poder pues seguir ganando territorio poder seguir ganando poder en la zona para apoderarse completamente de ese de ese pedazo de tierra ya sabemos que desde que israel llega a territorio palestino luego de la segunda guerra mundial desde 1948 oficialmente cuando se establece el estado de israel uno ve los mapas y lo voy a poner por acá de cómo israel fue ganando territorio no fue ocupando los terrenos que antes eran habitados por los palestinos hasta el panorama actual donde ya los asentamientos palestinos son mínimos en comparación al terreno ganado por israel y obviamente en disputa la zona más importante que está dividida en dos que es la ciudad de jerusalén no está dividida en jerusalén del este y jerusalén del oeste donde mitad es de los árabes y mitad es de los judíos pero la esplanada de las mezquitas que es el punto más álgido aún está dentro de territorio cisjordano es decir pertenece a los árabes aún y bueno ahí ellos tienen en el monte del templo sus mezquitas aún ahí en pie donde van a adorar y ahí pues los judíos no entran no se pueden meter de momento aunque en esa zona estratégicamente se han dado también enfrentamientos alteraciones del orden público las fuerzas militares y policiales de israel han hecho frente no a supuestos manifestantes o terroristas en ese en ese sector de jerusalén y ellos poco a poco han ido ganando influencia en la esplanada de las mezquitas pero su objetivo es ganarlo totalmente ya sabemos su interés de reconstruir el tercer templo entonces este estado de guerra total les favorece sin lugar a dudas lo que ha dado pie a que muchos digan que esto podría ser de falsa bandera para conveniencia a israel o quizás están exagerando pero tampoco se puede descartar de que realmente si haya sido un ataque jamás porque es que el pueblo árabe no son peras en dulce estos se vienen dando bala históricamente y el recordemos que son pueblos hermanos tienen una una genética que tiene esa memoria del conflicto de la venganza y el uno se tira contra el otro y no es ninguna sorpresa que haya este tipo de ataques así que aquí no podemos descartar nada lo cierto es que la cosa está el rojo vivo allá en ese territorio y durará así bastante tiempo porque si se declaró el estado de alerta total estos se van a seguir atacando sin ningún tipo de piedad israel atacó gasa el domingo esta ya es la respuesta no un día después de sufrir su incursión más sangrienta en décadas cuando combatientes de jamás arrasaron varias ciudades matando a cientos de personas y secuestrando un número desconocido de otras amenazando con una nueva gran guerra en medio oriente en un indicio de que el conflicto podría extenderse más allá de gasa y esto le convendría a israel no a ellos les convendría que incluso llegar hasta jerusalén la cosa además israel y la milicia libanesa hezbollah respaldada por irán intercambiaron disparos de artillería y cohetes mientras que en alejandría dos turistas israelíes murieron tras ser alcanzados por disparos junto con su guía egipcio durante la noche la aviación israelí atacó bloques de viviendas túneles una mezquita y casas de funcionarios de jamás en gaza matando a más de 300 personas entre ellas 20 niños ya esta es la ofensiva de israel recordemos el ataque de del sábado el día de ayer cuando bueno mientras damos la noticia había un total hasta ese momento de unas 40 personas fallecidas luego este número se aumentó a cerca de 100 pero veamos cómo nada más en el primer ataque de los primeros ataques que hizo israel ya cayeron 300 y la cifra pues va mucho más allá de eso y de forma indiscriminada no aquí no tienen que ver si son niños ancianos ellos van con toda mientras el primer ministro benjamín netanyahu prometía una venganza poderosa por este día perverso en el sur de israel hombres armados de jamás seguían luchando contra las fuerzas de seguridad locales 24 horas después de que un asalto sorpresa inmúltiple durante el bombardeo de cohetes rompiera las barreras de seguridad y entrar en las bases del ejército para enviar a cientos de militares a las ciudades cercanas el ejército israelí cuestionado por no haber impedido el ataque declaró que había recuperado el control de la mayoría de los puntos de infiltración matando a cientos de atacantes y tomando prisioneros a docenas más pero que seguía combatiendo en algunos lugares afirmó que había desplegado decenas de miles de soldados en los alrededores de gaza una estrecha franja en la que viven 2.3 millones de palestinos y que planeaba evacuar a todos los israelíes que vivieran alrededor de la frontera del territorio vamos a atacar duramente a jamás y esto va a ser un largo recorrido dijo un portavoz militar en una reunión informativa con periodistas además en gaza abdel latif al canowa portavoz de jamás declaró que el ataque del sábado había sido en defensa de nuestro pueblo y añadió que los combatientes del grupo seguían lanzando cohetes y realizando operaciones tras las líneas y teniendo en cuenta los intereses de ambos bandos ellos van a luchar hasta conseguir el objetivo y por supuesto cada uno tiene sus sus aliados por parte palestina tienen gran parte del mundo árabe allí respaldándolo sobre todo irán irak que tienen un poderío militar muy fuerte pero ellos todavía no se van a meter directamente por el lado de israel está eeuu que ya dijo respaldarlos con todo lo que necesiten desde el punto de vista militar para ganar esta guerra entonces ahí están las tensiones ya están enfrentándose cada uno tiene un respaldo de grandes potencias con un armamento muy poderoso y vamos a ver si este podría ser un pequeño conflicto que parecería intrascendente porque es entre dos pueblos en un pequeño territorio y uno dice bueno son ellos allá dándose bala pero esto podría escalar a dimensiones incontrolables donde se lleguen a meter aquellos que están respaldando a cada bando esto ya se saldría de control por el momento la cosa es entre israel y jamás y hay que ver en los próximos días donde va parando todo esto porque además como dice acá israel se prepara para una guerra larga según el ministro netanyahu decir ellos no van a bajar los brazos al parecer israel va a ir hasta las últimas consecuencias y bueno poner en alto el nombre israel ya sabemos que ellos con el tema de la venganza pues son expertos en eso y dice por acá que las fuerzas israelíes combaten este domingo a cientos de milicianos palestinos infiltrados en su territorio y siguieron bombardeando la franja de gaza después de que el primer ministro benjamín netanyahu advirtiera de una guerra larga y difícil contra el movimiento islamista jamás que sorprendió israel con una gran ofensiva el sábado luego de un diluvio de misiles y la infiltración del territorio las fuerzas israelíes respondieron bombardeando por aire numerosos objetivos en gaza entre ellos varios edificios que presentó como centros de mando de jamás mientras continúan los combates en tierra con los conflictos bueno ellos dicen de parte de israel que los lugares que bombardean sean casas edificios zonas residenciales ellos aseguran que esas son bases de jamás entonces tiran las bombas ahí y no importa quién se lleven por delante pero ojo la excusa es que son bases donde están escondidos los de jamás ahora qué pruebas hay de eso cuáles son los estudios investigativos que demuestran que ahí se están acuartelando a ellos no les interesa si bombardean a jamás o no ellos lo que quieren es desplazar toda la gente que hay en esa zona todos los palestinos todos los árabes y llevarse por delante a los de jamás a población civil a niños sobre todo ellos van a bombardear indiscriminadamente entonces ya hay muchos vídeos fotografías como esta por ejemplo donde se muestra edificios seriamente afectados edificios derrumbándose porque es que la artillería del ejército israelí no es como la de la de jamás jamás lanzó unos misiles obviamente muy potentes que tampoco se justifica pero el poderío militar que tiene israel es que no se puede comparar ellos si quieren arrasan completamente la franja de gasa el líder israelí anunció la suspensión del suministro de electricidad y comida y otros bienes procedentes de israel hacia gasa un empobrecido y sobrepoblado en clave costero sometido a un estricto bloqueo israelí desde hace más de 15 años es que esto es lo que no se dice en las noticias muchas de las cosas que se hacen desde gasa es en protesta y en contraataque a lo que israel ya viene haciendo antes es que esta situación viene desde hace bastantes años la guerra con gasa ellos reprimen la zona de gasa hasta que ellos llegan a un punto en que se cansan y contraatacan a israel y entonces la venganza de israel es diez veces peor que lo que ha hecho que lo que hacen desde gasa para sentar una voz de protesta que obviamente pues tampoco es la forma no porque también se utiliza armamento para alzar esa voz de protesta entonces son dos pueblos que utilizan el marco del enfrentamiento para de alguna forma imponerse el uno sobre el otro es una forma en que históricamente siempre lo han hecho y no ha cambiado en nada pero en la actualidad es peor porque en la antigüedad pues no habían armas tan de tanta destrucción como lo hay en la actualidad y eso que todavía no se están utilizando armas nucleares no además de esto está la cifra más reciente de víctimas del conflicto israel atacó gasa y el número de muertes en el conflicto se acerca a mil en menos de dos días de haber empezado esta batalla ya van más de mil fallecimientos cómo son capaces de arrasar vidas humanas sin ningún tipo de contemplación sin ningún tipo de remordimiento aquí es donde uno se da cuenta que mucha de esta gente no que está ahí en el campo de batalla los dirigentes políticos de cada bando no son seres humanos es que usted póngase en la posición no supongamos que usted dirige un país y usted tuviera que dar la orden a su ejército para que ataque una ciudad un país a sabiendas de que van a morir cientos o miles de personas que haría usted diera la orden o buscaría una salida distinta para acabar la cadena de sangre eso es lo que nosotros debemos reflexionar para que entendamos quienes nos dirigen desde la antigüedad esos que han promovido el enfrentamiento bélico históricamente pero lo han promovido porque quienes enseñaron las técnicas y las herramientas para llevar a cabo los enfrentamientos bélicos siempre han necesitado de esos ríos de sangre de esas energías de muerte para alimentar las entidades que han invadido este mundo desde el más remoto pasado desde esos falsos dioses que eligieron los distintos pueblos y cómo pedían sacrificios de sangre usted lo puede ver por ejemplo en la biblia en el levítico y en muchas otras culturas en textos donde el tema del sacrificio era la forma de honrar a los dioses entonces la muestra de que estos de que estos entes que gobernaron desde esa antigüedad siguen presentes en este mundo es la permanente presencia de la guerra en nuestros pueblos porque ese es el sacrificio actual pero la diferencia en comparación a esa antigüedad es que bueno los sacrificios se hacían en templos y eran más limitados pero en el marco de un conflicto bélico es multitudinario en menos de dos días mil personas ahora saque la cuenta de todos los conflictos de la historia en la primera y segunda guerra mundial cayeron millones de seres humanos entonces entendemos realmente quién está detrás de todo esto las fuerzas oscuras que dirigen todos estos enfrentamientos y más en el marco de la de la disputa no de dos pueblos que fueron contactados por falsos dioses y que aún en el día de hoy siguen moviendo los intereses siguen luchando por la supremacía para controlar el mundo con la excusa de que uno de estos pueblos dijo ser elegido por el dios verdadero entre comillas y que esto le permite hacer todo tipo de atrocidades sin lugar a dudas que vivimos en un mundo completamente loco vamos a hablar un poco sobre el origen del conflicto entre israel y palestina por supuesto esto es una nota oficial hay distintas versiones que usted puede encontrar por ahí sobre el origen del conflicto real de los israelitas y los palestinos y se hablan de temas políticos económicos territoriales que tienen mucho que ver pero el verdadero origen de eso no se habla cuál es el centro el foco que dio pie para que en la actualidad se sigan dando bala eso es lo que no se habla en las noticias y por acá ejemplo se dice cómo nació este conflicto las tensiones entre israel y palestina tienen un extenso trasfondo que durante años estuvo esperando un mal movimiento que desatara el caos entre ambas naciones el problema entre las naciones viene de ocupaciones indefinidas de territorios por parte israel pocas condiciones de paz y seguridad entre ambos pueblos y el crecimiento de grupos armados como lo son jamás y yihad islámica estas principales razones son las que ejercen más fuerza sobre las diferentes expresiones de violencia entre israel y palestina entonces aquí se dice que el origen de este conflicto es la ocupación indefinida de territorios como lo decía ahorita desde que israel llegó por ella en 1948 y esas ocupaciones ilegales es lo que habría dado origen a todos estos enfrentamientos pero eso no es del todo cierto lo hablábamos en el vídeo ayer sobre lo que realmente originó todo esto la disputa entre ambos pueblos y tenemos que ir al génesis exactamente en el génesis capítulo 17 desde el versículo 15 aquí se resume lo que realmente dio pie a todo esto dice por acá dijo también dios abraham a sarai tu mujer no la llamará sarai mas sarai será su nombre y la bendeciré y también te daré de ella hijo si la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones reyes de pueblos vendrán de ella entonces abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón a hombre de 100 años ha de nacer hijo y sarai a de 90 años ha de concebir y dijo abraham a dios ojalá ismael viva delante de ti entonces recordemos aquí ya abraham era padre de ismael ismael ya había nacido hace unos años era el hijo de agar de la sirvienta de abraham ya que sarai no podía tener hijos porque ya era una mujer de avanzada edad es decir ismael era el primogénito y la tradición es que obviamente el primogénito pues heredaría las cosas del padre él sería la cabeza del hogar y a través de él pues seguiría esa línea de patriarcado y de ismael desciende el pueblo árabe las naciones árabes descienden de ismael de ismael surge lo que es más adelante el islam según las normas más convencionales el pueblo elegido dentro de esta historia pues llena de locura debería ser el pueblo árabe es decir ellos deberían ser los elegidos por ser los mayores por ser el primogénito pero que hizo jehová miremos lo que dice por acá dice dios respondió dios ciertamente sarah tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre isaac a isaac todavía no había nacido él iba a ser el menor el segundo hijo y le dice jehová y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él y de isaac desciende todo lo que es el pueblo de israel todo lo que sería el judaísmo de ahí en adelante y el pacto de jehová lo confirma con isaac el hijo menor el que no era el primogénito y en cuanto a ismael también te he oído y aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera es decir habría una descendencia que serían los árabes y dice acá 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación los 12 príncipes famosos son los 12 imanes de bueno de la tradición y profecías del islam donde el último el último príncipe o el último imán sería al madí que sería el mesías que ellos están esperando sería el doceavo más yo estableceré mi pacto con isaac a pesar de ser el menor el que zara te dará luz por este tiempo el año que viene y acabó de hablar con él y subió dios de estar con abran entonces cuál es la cuestión aquí que jehová primero le da un hijo abran con agar su sirvienta porque zara no podía dar a luz le nace ismael ismael es el mayor el primogénito y con él debía seguir pues la línea de abran sin embargo tiempo después jehová le dice a abran ahora tu mujer zara va a poder quedar embarazada y de ella van a ser un hijo que llamarás isaac y con él es el que yo voy a confirmar mi pacto no con ismael es decir voy a preferir al menor yendo en contra pues de la tradición convencional y además que cuando nace isaac agar e ismael son desterrados entonces imagínense en este en esta historia de disputa familiar imagínense la rabia de agar y de ismael pasar de ser el primogénito de ser el primer hijo del gran patriarca a ser rechazado desplazado y que además el menor sea el elegido por ese falso dios entonces claro aquí se genera un odio por parte de ismael a isaac pero lo curioso es que ni siquiera le toma rabia a jehová que es el que debería reclamarle oye tú por qué haces eso porque eliges a isaac y no a mí que yo soy el mayor no la rabia es contra isaac isaac pues siendo el menor él se queda con su padre recibe el pacto con jehová y su descendencia a partir de ahí que sería todo el pueblo de israel y ahí es donde empieza el odio entre ellos dos la disputa entre ambos pueblos porque además luego por allá en el tema del pueblo árabe con ismael ellos son contactados por otro falso dios entre comillas que realmente es la misma organización de falsos dioses y ellos lo conocen como alá entonces alá por allá les dice no es que ustedes son los elegidos ustedes son el pueblo mayor el mayor el hermano mayor ustedes son los principales y además luego surge el contacto con mahoma y a mahoma supuestamente le dan la revelación verdadera entonces se dice que realmente cuando en la historia no que jehová le dice habrán que debe sacrificar a su primogénito en la biblia se dice que fue isaac el que él intentó sacrificar para probar su fidelidad a dios pero en la historia del mundo árabe no fue isaac sino fue ismael el que habrán tomó para sacrificar delante de dios y que además la la roca donde él habría colocado a su hijo para sacrificarlo es la misma roca que está en el domo de la roca que está en la esplanada de las mezquitas y que además en esa roca fue donde mahoma fue llevado al cielo entonces veamos cómo ambas tradiciones tienen una historia muy fuerte de supuesta divinidad de supuestos pueblos elegidos y de supuestos dioses que los contactaron y prefirieron a uno sobre el otro entonces desde el lado árabe ellos son los elegidos porque su historia religiosa no su historia en torno a sus patriarcas o sus profetas pues así determina que ellos son los importantes desde este lado de los descendientes de ismael pero del lado de los israelitas descendientes de isaac los elegidos son ellos y ahí está la historia en la biblia como el pacto es con isaac luego con jacob y toda la descendencia de ahí en adelante les piden que les construyan templo bueno ya sabemos la historia y ellos son los elegidos entonces imagínense el ego y la disputa de cada pueblo por ponerse por encima del otro y ninguno va a dar su brazo a torcer porque unos están convencidos que están respaldados por dios y el otro está convencido que está respaldado por dios entonces quién se va a rendir ahí quién va a dar su brazo a torcer entonces cuando yo decía ahorita que no nos sorprenda que el ataque que vino desde gaza pues sea real porque es que el pueblo árabe tiene la misma fiereza tiene la misma memoria de venganza y conflicto que ha tenido el pueblo de israel bueno el pueblo israel quizás un poco más pero los árabes también recordemos que una de las promesas que le hizo jehová esto está en el documento bíblico a agar le dice que ella tendría un hijo y tendría mucha descendencia y este sería fiero y su mano sería contra todos hablando de ismael y que su descendencia tendría esa misma fiereza esa misma ese mismo carácter violento para para el enfrentamiento entonces aquí no estamos hablando de dos peras en dulces ni los israelitas ni los árabes no hay aquí uno que se hay pobrecito como no ambos se han dado durísimo durísimo durante toda la historia sin ningún tipo de contemplación por las víctimas que puedan caer y esa es la realidad ese es el origen de este conflicto ningún territorio ningún dinero ningunos intereses políticos aquí hay una disputa milenaria por la creencia de que un dios los eligió entonces estos falsos dioses fueron los que pusieron a pelear a estas dos razas y estas dos razas han quebrantado la paz y el equilibrio de la humanidad durante mucho tiempo por supuestamente pelearse un pedazo de tierra por allá que además les conviene porque en el monte moriá es un lugar estratégico para la construcción de templos por el tema de los sacrificios y el manejo de energías para estas entidades por eso jehová eligió el monte moriá porque si no les dijeran oye construían en el templo en una ciudad más bonita si eso por allá es un desierto no él quiere el monte moriá porque ahí es el punto energético más estratégico para el tema del sacrificio y yo lo hablé alguna vez acá en el tema de el secreto del templo de jerusalén un vídeo que hice hace años entonces aquí está el centro no de la disputa desde el punto de vista bíblico también hay un documento que se llama el libro de los jubileos donde también se profundiza un poco más en esa diferencia generacional que tienen desde isaac e ismael y este es el centro no o lo más profundo que tiene esta disputa que no se dicen medios de comunicación no se dicen noticieros ya sea porque no les interesa darlo a conocer o ya sea porque quizás no les conviene de que los cimientos de la fe y la creencia del mundo religioso comiencen a tambalearse cuestionando la figura de ese falso dios porque la gente inmediatamente dirá oye pero y por qué hizo esto claro usted pregunta esto y dentro del mundo religioso tiene una justificación pero cuando usted entiende la historia y todo lo que ha ocurrido se da cuenta de que aquí hay un objetivo perverso y es perpetrar el enfrentamiento bélico en la humanidad estas entidades es lo que han querido siempre porque es su mayor fuente de alimento entonces ahí uno entiende todo este rompecabezas histórico y del por qué ha sucedido todo eso y estos no se van a detener no van a parar hasta que el uno se sobreponga sobre el otro la famosa yihad la guerra santa o la batalla de goc y mago el pueblo de ismael contra el pueblo de isaac esa será la batalla al fin del tiempo y de ese enfrentamiento como dice la profecía de daniel será destruido una vez más la ciudad de jerusalén y el tercer templo porque los del pueblo elegido van a alcanzar a construir su templo eso hay que tenerlo en cuenta que ese es su objetivo aquí hice un repaso de las noticias más actuales del segundo día de enfrentamientos allá en israel y la ofensiva del ejército de israel en contra de gaza y todo lo que sucedió desde el día sábado seguiremos informando las noticias más relevantes que sucedan en el marco de este nueva de esta nueva escalada de violencia la vamos a traer aquí para reflexionar y sobre todo para darle un enfoque y una reflexión distinta a lo que hacen los medios tradicionales de comunicación porque a nosotros nos interesa llegar al fondo de esto estaré leyendo sus opiniones en los comentarios de este vídeo les agradezco por estar ahí por el apoyo siempre al canal si este vídeo les gustó les agradezco un like la suscripción a este canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo